Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Gracias.